Esos picos son los picos Mampodre, son unos picos por encima de los 2.000 metros de los más altos de la cordillera Cantábrica que están dentro de la Reserva Nacional de Caza de Picos de Europa, Montaña de Riaño Y nada, el día continúa, hace calor pero corre airecito que le refresca aún un poco Vamos a seguir subiendo, que ya queda nada de menos La verdad es que el paisaje es excepcional, desde mi punto de vista es muy bonito Los alledos Estamos en el núcleo del Frente Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!